El tiempo presente y el tiempo pasado, acaso estén presentes en el tiempo futuro, y tal vez al futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido es una abstracción que sigue siendo perpetua posibilidad, solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido tienden a un solo fin, presente siempre. Eco de pisadas en la memoria, van por el corredor que no seguimos hacia la puerta que no llegamos nunca a abrir, irá al jardín de rosas. Así en tu mente resuenan mis palabras, pero no sé con cuál objeto perturbamos el polvo que vela el cuenco en donde están los pétalos de rosa. Y otros ecos habitan el jardín. ¿Vamos tras ellos? ¡Deprisa! dijo el pájaro. ¡Encuéntralos! ¡Encuéntralos! Al dar vuelta a la esquina tras la primera puerta, en nuestro primer mundo. ¿Vamos en pos del engaño del tordo? En nuestro primer mundo. Allí estaban, solemnes, invisibles. Se movían sin premura sobre las hojas muertas, bajo el calor del otoño, en el aire vibrante. Y el pájaro sirvó en contestación a la inaudible música oculta entre las plantas. Y el destello de una mirada no vista cruzó el espacio, porque las rosas tenían aspecto de flores contempladas. Eran como nuestros huéspedes, aceptados y aceptantes. Así pues, avanzamos, y ellos, en procesión formal, caminaron también por el desierto sendero hasta llegar a la rotonda con el seto de arbustos. Y miraron entonces el estanque drenado. Seco el estanque, seco el concreto, pardos los bordes y se llenó el estanque de agua solar. En silencio, en silencio se alzaron lotos. La superficie brilló desde el corazón de la luz, y ellos quedaron tras nosotros reflejándose en el estanque. Luego pasó una nube y se vació el estanque. Váyanse, dijo el pájaro, porque las frondas estaban llenas de niños, que alegremente se ocultaban y contenían la risa. Váyanse, váyanse, dijo el pájaro. El género humano no puede soportar tanta realidad. El tiempo pasado y el tiempo futuro, lo que pudo haber sido y lo que ha sido, tienden a un solo fin, presente siempre. Ajos y zafiros en la greda traban el eje de la rueda. Canta la sangre en su alambrada bajo la cicatriz inveterada. Clama la guerra que ya está olvidada. Así la danza de la arteria y la circulación de la materia vagan en la deriva de la estrella. Sube el verano hasta dejar su huella en ese árbol que la luz aloja en la móvil silueta de la hoja. Y se escucha en la tierra humedecida al jabalí y al perro, proseguida también su eterna lucha, mas sus rastros se concilian arriba entre los astros. En el punto inmóvil del mundo que gira, ni carne ni ausencia de carne, ni desde ni hacia, en el punto inmóvil allí está la danza, y no la detención y el movimiento, y no llamen fijeza al sitio donde se unen pasado y futuro, ni ida ni vuelta, ni ascenso ni descenso, de no ser por el punto, el punto inmóvil, no habría danza, y solo existe danza. Solo puedo decir, allí estuvimos, no puedo decir dónde, tampoco cuánto tiempo, porque sería situarlo en el tiempo, librarse interiormente del deseo material, descargarse de la acción y el sufrimiento, de la compulsión externa e interna, rodeada sin embargo por una gracia de sentido, una luz blanca inmóvil que se mueve, herebung sin movimiento, concentración sin eliminación, un nuevo mundo y el viejo que se hacen explícitos, se aclaran en la consumación de su éxtasis parcial, la resolución de su parcial horror. Pero el encadenamiento de pasado y futuro, tejidos en la debilidad del cuerpo cambiante, ampara al género humano del cielo y la condenación que la carne no puede soportar, el tiempo pasado y el tiempo futuro solo permiten mínima conciencia, ser consciente significa no estar en el tiempo, pero solo en el tiempo puede el momento en el jardín de rosas, el momento en la pérgola bajo el azote de la lluvia, el momento en que desciende el humo sobre la iglesia atravesada por corrientes de aire, ser recordados, envueltos en el pasado y el futuro, solo con el tiempo se conquista el tiempo. Este es el sitio de los desafectos, tiempo antes y tiempo después bajo una luz dudosa, ni luz de día que inviste las formas con lúcida quietud y convierte la sombra en belleza fugaz con lenta rotación que sugiere permanencia, ni tinieblas para purificar el alma, tinieblas que vacían lo sensual mediante la privación y limpian del afecto por cosas temporales, ni plenitud ni vacío, solo un destello sobre las tensas caras hendidas por el tiempo, perturbadas en su perturbación por la perturbación, llenas de caprichos y vacías de sentido, tumefacta apatía sin concentración, hombres y trozos de papel giran llevados por el viento frío que sopla antes y después del tiempo, viento que entra y sale de pulmones enfermos tiempo antes y tiempo después, eructo de almas insálubres en el aire marchito, aletargadas por el viento que azota las lúcubres colinas londinenses, Hampstead y Clerkenwell, Gapden y Putney, Highgate, Primrose y Luthgate, no aquí, no aquí en tinieblas, en este mundo de vana agitación, descenso más abajo, descenso únicamente al mundo de perpetua soledad, mundo sin mundo que no es mundo, tinieblas interiores, privación y despojo de toda propiedad, desecación del mundo del sentido, evacuación del mundo del capricho, incompetencia del mundo del espíritu, este es el único camino y el otro es el mismo, no en movimiento sino en abstención del movimiento, mientras el mundo se mueve en apetencia por los metálicos caminos del tiempo pasado y el tiempo futuro. Han sepultado al día el tiempo y la campana, oscura, ahuyenta el sol una nube lejana, se volverá hacia nosotros el girasol errante, se doblará la clemátide, se aferrarán el ramo y el zarcillo colgante y del ciprés los dedos enroscados, acaso de nosotros han de pender helados, después que el ala del martín pescador ha respondido con la luz a la luz y el silencio ha venido, la luz no se estremece ni respira en el inmóvil punto de este mundo que gira. Las palabras se mueven, la música se mueve nada más en el tiempo, pero lo que sólo está vivo sólo puede morir, termina el habla y vuelven al silencio las palabras, sólo mediante forma y estructura pueden llegar a la quietud, la música o las palabras, como un inmóvil jarronchín, se mueve perpetuamente en sujeto. No la inmovilidad del violín mientras la nota dura, no sólo eso sino la coexistencia, o digamos que el fin precede al comienzo y que el fin y el comienzo estuvieron presentes antes del comienzo y después del fin, y todo es siempre ahora, las palabras se esfuerzan, se resquebrajan, a veces se rompen bajo la carga y la tensión, resbalan, se deslicen, perecen, la imprecisión las deteriora, pierden su sitio, pierden su fijeza, voces agudas que regañan, se burlan o sólo parlotean, las asaltan continuamente, la palabra en el desierto es atascada sobre todo por voces de tentación, la sombra que solloza en la danza fúnebre, el sonoro lamento de la quimera desolada, el detalle del diseño es movimiento, como la imagen de los diez peldaños. El deseo también es movimiento, en sí mismo indeseable, el amor es inconmovible, sólo es causa y es fin del movimiento, sin tiempo y sin deseo, excepto bajo el aspecto del tiempo, captado en forma de limitación entre no ser y ser, de pronto en un rayo de luz solar, exactamente mientras el polvo se mueve, se levanta la risa oculta de los niños entre el follaje, deprisa, aquí, ahora, siempre, ridículo el estéril tiempo triste que se extiende antes y después. En mi principio está mi fin, una tras otra las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, se extienden, son arrancadas, destruidas, restauradas o en su lugar queda un baldío, una fábrica o un paso a desnivel, viejas piedras para nuevos edificios, vieja leña para nuevas hogueras, viejas hogueras para las cenizas y cenizas para la tierra que ya es carne, pieles y heces, huesos humanos y animales, tallos y hojas de cereal, las casas viven y mueren, hay un tiempo para la construcción, un tiempo para habitar y engendrar y un tiempo para que el viento rompa el cristal desprendido, sacuda las maderas en que trota el ratón del campo y el tapiz en jirones donde se haya abordado un lema silencioso. En mi principio está mi fin, ahora cae la luz a lo largo del campo abierto y oculta con sus ramas la honda vereda, vereda oscura en el anochecer donde uno se protege contra el talud cuando pasa un vehículo y la honda vereda insiste en continuar hasta la aldea abnotizada en el calor eléctrico, en la neblina cálida la luz sofocante es absorbida, no refractada por la piedra gris. Duermen las dalias en el silencio vacío, esperan al búho que llega temprano. En ese campo abierto, si uno no se acerca demasiado, en una medianoche de verano se puede oír la música de la débil gaita y el tamboril y ver la danza en torno de la hoguera, la unión del hombre y la mujer en bailes que significan matrimonio, un sacramento noble y útil, de dos en dos en conjugación necesaria, tomados de la mano o de los brazos como símbolo de concordia, dan vueltas a la hoguera, saltan sobre las llamas o se unen en corros, rústicamente solemnes o en rústica risa levantan sus pesados pies en toscos zapatos, pies de tierra y arcilla que se alzan en el júbilo del campo, el júbilo de aquellos que están bajo la tierra desde hace mucho y nutren los cereales, llevan el tiempo, marcan el ritmo de su danza, como viven al ritmo de las vivientes estaciones, el tiempo de las estaciones y las constelaciones, el tiempo de la ordeña y el tiempo de la cosecha, el tiempo de ayuntarse hombre y mujer y el de los animales, pies que suben y bajan, comida y bebida, estiércol y muerte, el alba ya despunta y otro día se dispone al silencio y al calor, el viento de la aurora mar adentro ondula y se desliza, estoy aquí o allá o en otra parte, en mi principio. ¿Qué hace en noviembre y su final entorno con primavera y su feliz trastorno y las criaturas del calor del estío? Las flores que destruye el paso impío, malvarrosa que apunta lo excesivo, su color rojo muere en gris cautivo, rosas tardías con temprana nieve. Entre los astros a rodar se atreve el trueno que simula un carro armado, en la guerra de estrellas constelado al sol combate sin piedad escorpión, sol y luna se van. Por esta acción lloran cometas y el meteoro vuela en fuego, acabará este mundo en vela, cazan los cielos, cazan las llanuras, forman un remolino en las alturas, guerra perpetua que arderá en el cielo hasta que cubra este planeta el hielo. Esto fue una manera de decirlo, no muy satisfactoria, un ejercicio perifrástico en un estilo poético raído que lo deja a uno ante la intolerable lucha con las palabras y los significados. La poesía no importa, no era para recomenzar lo que uno se había imaginado. ¿Cuál iba a ser el valor de lo que durante tanto tiempo anhelamos? ¿La calma tan esperada, la serenidad otoñal y la sabiduría de la vejez? ¿Nos habían engañado o se engañaron a sí mismos los ancestros de voces tranquilas y simplemente nos legaron una receta para el engaño? La serenidad sólo una deliberada torpeza, la sabiduría sólo el conocimiento de secretos muertos, inútiles en las tinieblas que ellos escudriñaron o de las que apartaron los ojos. Ay, nos parece, cuando mucho un valor limitado en el conocimiento que deriva de la experiencia. El conocimiento impone una estructura y falsifica, porque la estructura es nueva a cada instante y cada instante una nueva y estremecedora valoración de cuánto hemos sido. Sólo nos desengañamos de lo que engañándonos ya no puede hacer daño. En medio, no sólo en medio del camino, en todo el camino, la selva oscura, la zarza, al borde de una ciénaga en donde todo paso es inseguro y amenazados por monstruos, luces delirantes bajo riesgo de encantamiento, no me hablen de la sabiduría de los ancianos, sino más bien de su locura, su miedo al miedo y al frenesí, su miedo a la posesión, a pertenecer a otro, a otro o a Dios. La única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. La humildad es infinita. Las casas yacen bajo el mar, los danzantes yacen bajo el montículo. Oh tinieblas, tinieblas, tinieblas. Todos caen en tinieblas, los vacantes espacios entre los astros, lo vacío en el vacío. Militares, banqueros, mercaderes, eminentes hombres de letras, mecenas generosos de las artes, estadistas y gobernantes, notables funcionarios, presidentes de muchos comités. Señores de la industria, pequeños contratistas, todos caen en tinieblas, y tinieblas el sol, la luna y el almanaque de gota, y la gaceta de la bolsa y el directorio de directores, y se enfría el sentido y se pierde el motivo de la acción, y todos vamos con ellos en el funeral silencioso, el funeral de nadie, pues no hay nadie a quien enterrar. Quédate inmóvil, dije a mi alma, y deja que caigan sobre ti las tinieblas, que serán las tinieblas de Dios, como en un teatro se apagan las luces para cambiar el decorado, con un hueco rumor de bastidores, un movimiento de tinieblas sobre tinieblas. Y sabemos que enrollan y quitan de su lugar las colinas y los árboles, el panorama distante y la fachada altiva e imponente, o como cuando el vagón del metro se detiene en el túnel entre dos estaciones, y la conversación se eleva y luego poco a poco se desvanece en silencio, y uno ve ahondarse el vacío mental detrás de cada rostro, y queda sólo el terror creciente de no tener ya nada en qué pensar, o como cuando bajo anestesia la mente tiene conciencia, pero conciencia de nada, dije a mi alma, quédate inmóvil, y espera sin esperanza, porque la esperanza sería esperanza en lo que no debe esperarse, aguarda sin amor, porque el amor sería amor de lo que no se debe amar, sin embargo queda la fe, pero la fe, el amor y la esperanza se encuentran en la espera, espera sin el pensamiento ya que no estás preparada para él, así las tinieblas serán la luz y la inmovilidad será la danza, susurro de corrientes y relámpagos invernales, el invisible tomillo silvestre, la fresa silvestre, la risa en el jardín, eco del éxtasis, no pedido sino exigente que marca la agonía de muerte y nacimiento, dices que repito algo que he dicho, lo diré nuevamente, para llegar ahí, para llegar a donde estás, para salir desde donde no estás, debes ir por un camino en donde no hay éxtasis, para llegar a lo que no sabes, debes ir por un camino que es el de la ignorancia, para poseer lo que no posees, debes ir por el camino de la desposición, para llegar a lo que no eres, debes ir por el camino en que no eres, y lo único que sabes es lo que no sabes, y lo único que posees es lo que no posees, y en donde estás es en donde no estás. El cirujano herido hunde el acero e interroga la parte destemplada. Late bajo su mano es sangrentada la aguda compasión del curandero que interroga la fiebre en su tablero. Nuestra única salud es la enfermedad. Si acato a la enfermera agonizante que no intenta agradar, es su constante afán en recordar, la humanidad empeora y desde allí sigue adelante. Nuestro hospital está en la tierra entera. Lo legó el arruinado millonario. En él, si bien nos va, tan sólo espera la muerte, ese cuidado extraordinario que protege y estorba donde quiera. Sube el frío del pie hasta la rodilla, canta la fiebre en su mental alambre. Para tener calor me enfrío a la orilla del purgatorio. El fuego es hielo y hambre, rosas la llama, el humo, zarza, astilla. Sólo bebemos sangre, y mientras tanto carne sangrienta es la única comida. A pesar de ello hacemos nuestra vida de suponernos carne sin espanto, y a este viernes llamamos Viernes Santo. Y bien, estoy aquí, en medio del camino, y he pasado veinte años, veinte años en gran parte perdidos, tratando de aprender a usar las palabras, y cada intento es un comienzo enteramente nuevo, y es un tipo distinto de fracaso. Porque uno solo ha aprendido a dominar las palabras para decir lo que ya no tiene que decir, o de ese modo en que no está dispuesto ya a decirlo. Por eso cada intento es un nuevo comienzo, una incursión en lo inarticulado, con un mísero equipo cada vez más roído en el desorden general de la inexactitud del sentimiento, escuadras de la emoción sin disciplina. Y lo que debe ser conquistado mediante fuerza y sumisión, ya ha sido descubierto una, dos, varias veces, por hombres, que uno no tiene esperanza de emular, pero no hay competencia. Solo existe la lucha por recobrar lo perdido, y encontrado y perdido una y otra vez. Y ahora, en condiciones que parecen adversas, pero quizá no hay ganancia ni pérdida. Para nosotros solo existe el intento. Lo demás, no es asunto nuestro. La casa es el lugar del que partimos. A medida que envejecemos, el mundo se nos vuelve más extraño, más compleja la ordenación de muertos y vivos. No el intenso momento, aislado, sin antes ni después, sino la vida entera que arde a cada momento. Y no la vida entera de un solo hombre, sino de viejas piedras indescifrables. Hay un tiempo para el anochecer bajo la luz de las estrellas. Un tiempo para el anochecer a la luz de la lámpara. El anochecer con el álbum de fotos. El amor se acerca más a sí mismo cuando dejan de importar el aquí y el ahora. Los viejos deben ser exploradores aquí o allá, no importa dónde. Debamos estar inmóviles y, sin embargo, movernos hacia otra intensidad en busca de una mayor unión. Una comunión más profunda a través del frío oscuro y la vacía desolación. El grito de la ola, el grito del viento, las grandes aguas del petrel y de la marsopa. En mi fin está mi principio. No sé mucho de dioses, mas supongo que el río es un dios pardo y fuerte, osco, indómito y intratable. Paciente hasta cierto punto. Al principio reconocido como frontera. Útil. Poco de fiar. Luego sólo un problema para los constructores de puentes. Ya resuelto el problema queda casi olvidadado el gran dios pardo por quienes viven en ciudades. Sin embargo, es implacable siempre. Fiel a sus estaciones y sus cóleras. Destructor que recuerda cuánto prefieren olvidar los humanos. No es objeto de honras ni actos propiciatorios por parte de los veneradores de las máquinas. Está siempre esperando, acechando, esperando. En la cuna del niño su ritmo estuvo presente. En el frondoso aislanto del jardín en abril, el olor de las uvas en la mesa otoñal y el círculo nocturno ante la luz de gas del invierno, el río está dentro de nosotros, el mar en torno nuestro. El mar es también el borde de la tierra, el granito en que se adentran las olas, las playas donde arroja sugerencias de una creación anterior y distinta, la estrella de mar, el límulo, el espinazo de la ballena. Las pozas donde ofrece a nuestra curiosidad la anémona de mar y las algas más delicadas arrojan nuestras pérdidas. La javega rota, la nasa de langostas maltrecha, el remo quebrado y los arreos de extranjeros muertos. El mar tiene muchas voces, muchos dioses y muchas voces. La sal está en la rosa silvestre, la niebla en los abetos, el aullido del mar y su bramido son voces diferentes que a menudo se escuchan juntas. El gemir en los aparejos, la amenaza y caricia de la ola que estalla mar adentro, la rompiente lejana contra la dentadura de granito y el lamento que avisa del promontorio que se acerca. Todas son voces del mar y la boya silbante al girar hacia tierra y la gaviota. Y bajo la opresión de la niebla silenciosa, el redoble de la campana, tañida sin prisa por la ola que se hincha allá en el fondo, mide el tiempo. No nuestro tiempo, sino un tiempo más antiguo que el tiempo de los cronómetros, más antiguo que el tiempo, medido por las mujeres que en su angustia y su insomnio calculan el porvenir, tratan de destejer, devanar, desenredar y remendar pasado y futuro entre la medianoche y el amanecer, cuando es engaño ya todo el pasado. El futuro no tiene porvenir. Antes de que amanezca y cambie en la guardia, cuando el tiempo se detiene y el tiempo no acaba nunca, y la ola que se hincha ya en el fondo y es y era desde el principio hace sonar la campana. ¿Dónde termina aquello, este mudo gemido, la extensión silenciosa de la flor otoñal que soltando sus pétalos queda inmovilizada? ¿Hay fin para los restos que flotan naufragados y el hueso que en la playa mosita, la irresable plegaria a la terrible anunciación? No hay fin y todo es suma. El desmedido resultado de días y horas sin final. La emoción reflexiona ensimismada en años de vivir entre los destrozados restos de lo que se creyó lo más confiable y por ello más apto a la renunciación. Hay la última suma, el desvaído orgullo que resiente su declive fatal, la devoción lejana que parece borrada como un barco que hace agua por los cuatro costados, o escuchar en silencio tañer la irremediable campana que te invoca. Última anunciación. ¿En dónde encontrarán su fin perdido los que bogan al fondo de la niebla letal? ¿Inconcebible un tiempo sin la mar encrespada, o un océano ya limpio de restos oxidados, o un futuro no expuesto como el irretornable pasado a no tener destino, tampoco solución? Pensemos en aquellos, desaguando el roído navío, desplegando las velas contra el viento brutal, entre bancos de arena que no está erosionada, cobrando su salario en muelles maltratados, sin zarpar en el alba para un viaje incosteable, tras una pesca inútil que no vale su acción. No tiene fin. No acaba, tampoco, este mudo gemido. Tampoco el marchitar se encuentra a su final. El dolor que no duele y se resuelve en nada. El mar a la deriva, los restos destrozados, la plegaria del hueso a la muerte, su diosa, tan sólo la irresable plegaria a ti elevada. Única anunciación. A medida que envejecemos, parece que el pasado tiene otra estructura y deja de ser una mera secuencia o incluso un desarrollo. Esto es una falacia parcial que se vuelve en la mentalidad popular medios para el repudio del pasado. En los momentos de felicidad, no la sensación de bienestar, fruición, plenitud, seguridad o afecto, o hasta una excelente escena. No esto, sino la súbita iluminación. Tuvimos la experiencia, pero no captamos el significado. Y el acercamiento al significado restaura la experiencia en forma diferente, más allá de cualquier significado que asignemos a la felicidad. Antes he dicho que la experiencia revivida en el significado no es la experiencia de una sola vida, sino de muchas generaciones, sin olvidar algo que acaso es inefable. La mirada hacia atrás más allá de la seguridad de la historia escrita. La mirada hacia atrás furtiva hacia el terror primitivo. Entonces llegamos a descubrir que los momentos de dolor no se discuten ni se deben o no a un malentendido o a haber esperado lo erróneo o temido. Son también permanentes, con una permanencia igual a la del tiempo. Mejor que en el nuestro lo apreciamos en el sufrimiento de los demás, casi experimentado al implicarnos a nosotros mismos, porque nuestro pasado está cubierto por las corrientes de la acción. En cambio, el sufrimiento ajeno sigue siendo una experiencia sin reservas ni desgaste por la erosión posterior. La gente cambia y sonríe, pero su sufrimiento permanece. El tiempo destructor es también el tiempo preservador. Como el río con su carga de negros muertos y reces muertas y jaulas de gallinas, la manzana amarga y el mordisco en la manzana, y la roca mellada en las aguas sin calma. Las olas que la cubren, la niebla que la oculta en un día sereno, es nada más un monumento. El tiempo navegable es siempre una señal para fijar el rumbo, pero en la estación sombría o bajo la repentina furia del mar. Es lo que siempre ha sido. A veces me pregunto si esto es lo que Krishna quiso decir, entre otras cosas, o una manera de expresar lo mismo. Que el futuro es una canción desvanecida, una rosa real o un ramo de lavanda, de ansioso lamento por los que aún no están aquí para lamentarse. Presado entre las hojas amarillentas de un libro que nunca ha sido abierto. Y el camino que sube es el camino que baja. El camino de ida es el camino de vuelta. No podemos afrontarlo realmente, aunque de seguro el tiempo no es curandero. El paciente ya no está aquí. Cuando arranca el tren y los pasajeros se han instalado con sus frutas, periódicos y cartas comerciales, y parten del andén quienes fueron a despedirlos, sus caras se relajan y pasan de la preocupación al alivio, al ritmo soñoliento de cien horas. Adelante, viajeros. No escapan del pasado hacia vidas distintas ni hacia ningún futuro. Ustedes no son los mismos que salieron de la estación y los que llegarán a terminal alguna. Mientras los rieles convergentes se deslizan unidos detrás de ustedes, y en la cubierta del murmurante trasatlántico al observar la estela que a sus espaldas se ensancha, no pensarán, ya terminó el pasado, ni el futuro está por delante. Cuando la noche cae en las antenas y en las jarcias, hay una voz que contrapuntea, aunque no al oído, al susurrante caracol del tiempo, ni tampoco en ninguna lengua. Adelante, ustedes que creen estar viajando, no son los mismos que vieron alejarse del puerto ni los que desembarcarán aquí entre la orilla próxima y la orilla distante. Mientras el tiempo se retira, consideren con el mismo ánimo el pasado y el futuro. En este instante que no es de acción ni de inacción, pueden aceptar esto. En toda esfera del ser, la mente humana debe estar ocupada por la hora de la muerte, y la hora de la muerte es cada momento. Esta es la única acción que frutificará en las vidas del prójimo, y no piensen en el fruto de la acción. Adelante, viajeros, gente de mar, ustedes que llegaron a puerto y ustedes cuyos cuerpos sufrirán el proceso y el juicio del océano u otro acontecimiento, este es su verdadero destino. Dijo Krishna como cuando amonestó a Arjuna en el campo de batalla. No adiós, sino adelante, viajeros. Señora, en tu santuario que está en el promontorio, ruega por todos los navegantes, los dedicados a la pesca y aquellos que se ocupan en lícitos negocios y quienes los dirigen. Reza también por las mujeres que han visto zarpar y no volver a sus maridos o a sus hijos. Figlia del Tuo Figlio, reina del cielo. Ruega también por cuanto se embarcaron y terminaron su viaje en la arena, en los labios del mar, o la sombría garganta que no lo rechazará, o allí donde no puede ya alcanzarlos el tañido de la campana del mar, su ángelus perpetuo. Comunicarse con Marte, dialogar con espíritus, informar sobre la conducta del monstruo marino, trazar horóscopos, leer en las entrañas de las aves o en bolas de cristal, diagnosticar enfermedades por la firma, evocar la biografía por las líneas de la mano y la tragedia por los dedos, predecir mediante sortilegios u hojas de té, adivinar lo inevitable gracias a la baraja, juguetear con hexagramas o barbitúricos, escrudiñar la imagen que recurre en terrores pre-conscientes, explorar el útero o el féretro o los sueños. Todo esto son los habituales pasatiempos y drogas y secciones de prensa y siempre lo serán, especialmente algunos de ellos cuando exista aflicción en las naciones, perplejidad en las costas de Asia o en la de Edward Roth. La curiosidad humana explora pasado y futuro y se aferra a esa dimensión, pero a aprender el punto en que intercede en lo temporal y lo eterno, es tarea del santo, o más que tarea, algo que se da y quita. En la muerte de amor de una vida entera, fervor y desprendimiento y entrega, para la mayoría de nosotros sólo existe el momento desatendido, el momento fuera y dentro del tiempo, el acceso de distracción que se pierde en un rayo de luz solar, el invisible tomillo silvestre, o los relámpagos de invierno, o la catarata o la música tan profundamente escuchada que no se escucha en absoluto, pero somos la música mientras dura la música. Estas son nada más sugerencias y conjeturas, sugerencias que engendran conjeturas, lo demás es oración, observancia, disciplina, pensamiento y acciones. La sugerencia medio adivinada, el donce mi entendido, es la encarnación. Aquí es real la junta imposible de las esferas de existencia, aquí pasado y futuro se conquistan y reconcilian donde la acción sería de otra manera movimiento de lo que tan sólo es movido y no tiene fuente propia de movimiento, sino que es impulsado por poderes demoníacos y terrenales, y la acción justa es libertad respecto al pasado y también el futuro. Para la mayoría de nosotros este es el objetivo que aquí jamás alcanzaremos, sólo estamos invictos porque seguimos intentando, nosotros, los finalmente satisfechos y nuestra reversión temporal nutre a no mucha distancia del ciprés la vida del suelo significante. La primavera a medio invierno es una estación en sí misma, sempiterna aunque empapada hacia el ocaso, suspendida en el tiempo, entre el polo y el trópico. Cuando es más claro el corto día lleno de escarcha y fuego, el breve sol incendia el hielo en estanques y zanjas, bajo el frío sin viento que es el calor del corazón, y copia en un espejo de agua un fulgor que es ceguera cuando empieza la tarde y un brillo más intenso que la lubre de ramas o braceros agita el torpe espíritu, no viento sino fuego pentecostal en el tiempo oscuro del año. Entre el deshielo y la congelación se estremece la savia del alma. No hay olor de tierra ni olor de cosa viva, este es el tiempo primaveral, pero no según la convicción del tiempo. Por una hora el seto blanquea con fugaz floración de nieve, una floración más repentina que la del verano, pues no da brotes ni se marchita, no pertenece al esquema de la generación. ¿En dónde está el verano? El inimaginable verano cero. Si vienes por aquí, por la ruta que probablemente seguirás desde el lugar de donde vienes, probablemente, si vienes por aquí en mayo encontrarás los setos blanqueados otra vez con voluptuosa dulzura. Igual sería al fin de la jornada, si vienes de noche como un rey vencido, si vienes de día sin saber a qué vienes. Igual sería al dejar el camino áspero y dar vuelta detrás de la pocilga hacia la gris fachada y la lápida. Y aquello por lo que creíste estar aquí es tan solo una concha, una cáscara de sentido cuyo propósito nada más se revela cuando está realizado, si se realiza. O no tenías propósito, o el propósito está más allá de lo que calculabas y se altera al cumplirse. Hay otros sitios que son también el fin del mundo, algunos entre las fauces del mar o sobre un lago oscuro, en un desierto o en una ciudad. Pero este es el más cercano, en tiempo y lugar, ahora y en Inglaterra. Si vienes por aquí, tomando cualquier camino, partiendo de cualquier sitio, a cualquier hora o en cualquier estación, será siempre lo mismo. Tendrás que hacer a un lado sentido y noción. No estás aquí para verificar, instruirte, satisfacer tu curiosidad o transmitir informes. Estás aquí para arrodillarte donde ha sido válida la oración. Y la plegaria es algo más que un orden de palabras, la tarea a conciencia de la mente que reza o el sonido de la voz al orar, y aquello para lo que cuando vivos no tenían lenguaje los muertos. Te lo pueden decir ya muertos. La comunicación de los muertos posee lenguas de fuego más allá del idioma de los vivos. Aquí la intersección del momento sin tiempo es Inglaterra y es ninguna parte, nunca y siempre. En la manga de un viejo, la ceniza apagada es cuanto sobrevive de la rosa quemada. Polvo que en aire flota suspendido marca el lugar donde una historia ha sido. El polvo que respiras fue una mansión. Las maderas, los muros y el ratón ha muerto la esperanza. Este desaire es la muerte del aire. Hay inundación y sequía sobre los ojos y en la boca fría. Agua muerta, arena, muerta arena, luchan por victoria plena. El suelo seco y destripado muestra el esfuerzo destrozado, la sorda risa de su boca aterrada. Es la muerte de la tierra. Agua y fuego ocupan el sitial de la ciudad, la hierba, el matorral. Agua y fuego se han burlado del sacrificio denegado. Agua y fuego podrirán los cimientos, se hundirán el santuario y coro ciego. Es la muerte de agua y fuego. En la hora incierta antes de la mañana, al terminar la noche interminable, al recurrente fin de lo que no tiene fin, cuando la oscura paloma con su lengua de llamas hubo pasado bajo el horizonte de regreso a su nido mientras las hojas muertas traqueteaban metálicas, en el asfalto donde no había ningún otro rumor, entre las zonas de donde se elevaba el humo vi de repente a un hombre que erraba apresurado, sin resistencia ante el aire urbano del amanecer, impulsado hacia mí igual que aquellas hojas de estaño. Cuando fijé la vista en su cara inclinada, el mirar insultante con el cual desafiamos al primer transeúnte en la sombra que aclara pareció revelarme a algún maestro muerto, a quien yo había tratado y olvidado. Medio evocaba a uno y a muchos, en sus rasgos como recién salidos de algún horno los ojos de un familiar espectro conjunto a la vez íntimo e inidentificable. Asumí un doble papel y grité, y escuché al otro que gritaba, ¿Cómo? ¿Tú aquí? Aunque no estábamos. Yo era el mismo de siempre, consciente de mí mismo, y era otro sin embargo. Y él, una cara aún formándose, pero bastaron las palabras para forzar el reconocimiento al que precedieron. Así, sometiéndonos al aire común, demasiado extraños el uno al otro para malentendernos, acordes en ese momento de intersección, reunidos en un sitio sin antes ni después, seguimos por la acera en una ronda muerta. Dije, el asombro que siento es natural. Su naturalidad también me asombra. Habla, por tanto, tal vez yo no comprenda ni recuerde. Y él, no estoy dispuesto a repasar mis pensamientos y teorías que has olvidado. Sirvieron su propósito. Dejémoslas en paz. Igual sucede con las tuyas, y ruega que te sean perdonadas por otros, así como te ruego perdonarme el mal y el bien. Se ha comido el fruto de la estación, y la bestia saciada apartará de una cosa el cubo vacío, pues las palabras del año pasado son del año pasado, y esperan otra voz las palabras del año que viene. Mas como ahora el paso no ofrece obstáculo al espíritu inaplacado y peregrino entre dos mundos que se han vuelto muy semejantes, así encuentro palabras que no pensé decir en calles que no creí volver a ver cuando dejé mi cuerpo en una playa remota. Ya que nuestro interés era el lenguaje y el lenguaje nos incitó a purificar el dialecto de la tribu y apremió a la mente a revisar el pasado y a prever, déjame revelarte los dones reservados a la vejez para coronar el esfuerzo de tu vida entera ante todo la fricción helada del sentido que expira sin encanto, sin ofrecer promesa, sino la amarga insipidez del fruto espectral cuando empiezan a separarse mente y cuerpo. Segundo, la impotencia consciente de la rabia frente a la locura humana y la laceración de la risa ante lo que deja de divertirnos. Por último, el terrible dolor de vivir de nuevo cuanto has hecho y has sido, la vergüenza de motivos revelados muy tarde y la conciencia de cosas mal hechas y hechas para daño de los demás que antes consideraste ejercicio de la virtud. Entonces hiere la aprobación del tonto y los honores deshonran. De mal en mal el exasperado espíritu avanza, a menos que lo restaure el fuego purificador en que debes moverte a ritmo como un danzante. En la desfigurada calle me dejó con un rezongo de despedida y se desvaneció al sonar la sirena. Hay tres condiciones que a menudo parecen semejantes pero difieren por completo. Florecen en el mismo seto vivo. Apego al propio ser y a cosas y personas. Desapego del propio ser y cosas y personas. Y creciente entre ambas. Indiferencia que se parece a las demás como la muerte se parece a la vida, al estar entre dos vidas sin florecer, entre la ortiga viva y la ortiga muerta. Esta es la utilidad de la memoria para la liberación. No reduce el amor, sino lo expande más allá del deseo, y por tanto nos libra del futuro y pasado. Entonces, el amor a un país empieza como apego a nuestro campo de acción y encuentra que esta acción importa poco, aunque nunca es indiferente. La historia puede ser servidumbre. La historia puede ser libertad. Mira, ahora se desvanece en los rostros y los lugares con el ser que los amó como pudo, para quedar renovados, transfigurados en otra ordenación. El pecado es inevitable, pero todo irá bien y toda clase de cosas saldrá bien. Si pienso de nuevo en este lugar, y en gente no del todo recomendable, sin parentesco ni bondad, pero algunos de genio particular, todos señalados por un genio común, unidos en la discordia que los separa, si pienso en un rey al caer la noche, en tres hombres y más, en el cadalso y algunos que murieron olvidados, en otros sitios, aquí y en tierra extraña, y en uno que murió ciego y callado, ¿por qué habríamos de celebrar a estos muertos y no a los que agonizan? No es tocar al revés una campana, ni se trata de un encantamiento para conjurar el espectro de una rosa. No podemos revivir viejas facciones, no podemos restaurar viejas políticas, ni seguir un tambor antiguo. Aquellos hombres y sus enemigos aceptan la constitución del silencio y se pliegan a un solo partido. Sea cual fuere la herencia de los afortunados, recibimos de los derrotados lo que debían dejarnos, un símbolo, un símbolo perfeccionado en la muerte. Y todo irá bien y toda clase de cosas saldrá bien, pero por la purificación del motivo en el campo de nuestra súplica. Desciende la paloma y rompe el aire helado con llama de terror incandescente. Dicen las lenguas que es precisamente el único remedio del error y el pecado. La última esperanza o el fin desesperado reside en la elección entre una y otra hoguera que redima a esta llama de esa llama que espera. Amor se llama el que inventó el tormento. Amor el nombre desacostumbrado cuyas manos tejieron el suplicio más cruento. La camisa de llamas que jamás ha logrado arrancarse el poder en el mundo sangriento. Toda la vida, toda nuestra espera, yace en ser pasto de una u otra hoguera. Lo que llamamos el principio es a menudo el fin, y llegar al final es llegar al comienzo. El fin es el lugar del que partimos, y cada frase y oración que sea correcta, donde cada palabra esté en su sitio, y ocupe su lugar en apoyo de las demás. La palabra ni tímida ni ostentosa, el fácil intercambio de lo viejo y nuevo. La palabra común exacta sin vulgaridad. La palabra formal precisa, pero no pedante. La compañía entera que danza al mismo ritmo. Cada oración y cada frase son un fin y un comienzo. Cada poema un epitafio, y toda acción un paso al tajo, al fuego, un descenso por las fauces del mar o hacia una piedra indescifrable. Y allí es donde empezamos. Perecemos con los agonizantes. Mira cómo se marchan y partimos con ellos. Nacemos con los muertos. Mira cómo regresan y volvemos con ellos. El momento de la rosa y el momento del ciprés son de igual duración. Un pueblo sin historia no está redimido del tiempo, porque la historia es una ordenación de momentos sin tiempo. Así, mientras se desvanece la luz sobre un anochecer invernal, en una aislada capilla, la historia es ahora e Inglaterra. Con la atracción de este amor y la voz de este llamado, no cesaremos en la exploración y el fin de todas nuestras búsquedas será llegar a donde comenzamos. Conocer el lugar por vez primera. A través de la puerta desconocida y recordada, cuando lo último por descubrir en la tierra sea lo que fue nuestro comienzo. En la fuente del río más largo, la voz de la oculta cascada y los niños en el manzano. La voz no conocida, porque nadie la busca, pero escuchada o semi escuchada en la inmovilidad del mar entre dos olas, dos alas, deprisa, aquí, ahora, siempre, una condición de sencillez absoluta, cuesta nada menos que todo. Y todo irá bien, y toda clase de cosas saldrá bien, cuando las lenguas de la llama se enlacen en el nudo de fuego coronado, y la lumbre y la rosa sean una.